Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefellers. Estoy muy contenta porque ahora sí, ya vamos a iniciar la cuarta y última parte que se llama Los Primos. Espero que les guste, que la disfruten, que aprendamos mucho de cómo estas familias se hacen tan poderosas. Por supuesto que no es ni la tercera parte de lo que fue todo este libro, así que nos va a llevar mucho menos tiempo. Espero que les guste. Cuarta parte, Los Primos. Aquí está la nueva generación dispuesta a hacer lo suyo. Subirán como un globo hasta tocar su propio techo. Nelson Rockefeller. La mayoría de la gente joven no tiene interés por los negocios. En cierto sentido me parece mal, pero habiendo tantas cosas que hacer, pueden elegir sin problemas. Les interesa el entorno, les interesa la filantropía y les interesa el gobierno y la política. Lawrence Rockefeller. Como son 23 y nosotros 6, es una combinación que relacionada con los impuestos del Estado se traducirá inevitablemente en que van a tener menos que nosotros. David Rockefeller. El mundo está en una fase de rápida transición y creo que actualmente como familia estamos también en una fase de transición. No sé muy bien qué pasará al final. JDR3. Como si hubiera descarrilado del tramo de Fever River de la Western Pacific, para detenerse en un campo de pasto recién cortado, un furgón rojo con el número 694, herrumbroso y deslustrado, se levanta en el húmedo verano del norte de California. De su techo sale humo por una chimenea y lo único audible es el monótono zumbido de las abejas en una colmena próxima, el alboroto de los pájaros y el caqueteo lejano de un coche que avanza por una carretera polvorienta. Por la puerta trasera asoma una mujer rubia que acaba de preparar algo de comer en el fogoncillo de leña. Lleva el cabello recogido con un viejo trozo de tela verde, aguiza de pañuelos sobre su rostro atesado por el sol y viste una larga falda casera llena de polvo. A su lado surge un chiquillo de unos cuatro años, descalzo, de pelo claro y ojos azules, parecido a los de la mujer. Esta esparce restos de comida sobre un montón de estiércol y se detiene un momento a la sombra de unas acacias, ligeramente sudorosa y oteando la altiplanicia de la costa californiana. Parece un personaje de emigrants satisfecha tanto en el trabajo como en el descanso. Quien la conociera habría podido destruir fácilmente su ilusión, preguntándole qué es lo que la bisnieta de John D. Rockefeller, posiblemente una de las mujeres más ricas y poderosas del país, hace en aquel lugar. Pero Marion, segunda hija de Lawrence, no habría dudado en contestar sin afectación, con voz tranquila y grave. Aquí se está bien, muy bien, por el trabajo, por todo. Las cosas van bien y cada vez es más profunda la sensación de que vivo mi propia vida, que esta es mi vida y que no dependo de la familia. Marion vive en el viejo furgón solo durante los fines de semana y el verano. El resto del año lo pasa en Berkeley, donde Warren, su marido, termina en la universidad una tesis sobre lengua inglesa. El matrimonio proyecta vivir aquí permanentemente cuando él acabe los estudios y concluir la granja en la que cultivan, con abonos orgánicos, calabazas y tomates que venden en otoño en un puesto al borde de la carretera. Mientras llega ese día trabajan mucho para ser independientes y cubrir sus gastos. Hasta ahora se las han arreglado con 700 dólares mensuales para una familia de cuatro. Son los primeros Rockefeller en un siglo que viven con menos de la media nacional. Su próximo objetivo cuando puedan trasladarse a la granja, será hacerlo con 300 dólares, intercambiando lo que produzcan por huevos y carne en las granjas de los alrededores, para conseguirse lo más autosuficientes posible. Una actitud no muy distinta al espíritu del mayor, A. de John D., con la excepción de que Marion, a diferencia de sus antepasados, quiere liberarse del dinero porque no merece la pena. Marion suscribe el concepto de Toru, de que un individuo es rico en proporción al número de cosas de que puede prescindir. Complementa los ingresos de Warren como profesor adjunto, haciendo de canguro y tejiendo. También cultiva con suelda en el patio de la casa de Berkeley, que posteriormente vende en herboristerías y comercios de dietética, que ignoran que están pagando 50 centavos por planta, aún a Rockefeller con un legado de 10 millones de dólares y un futuro prometedor. Aunque quizá más firme en su decisión de establecer por sí misma su relación con la vida, no deja de parecerse a sus primos en su postura frente al dinero y su lucha es reflejo de su determinación a mandar sobre su propia vida. Su propósito, como ella dice, es salir de las faldas. La mayoría de los Rockefeller de la cuarta generación han pasado durante años por la consulta del psiquiatra como consecuencia de su lucha abrazo partido por el dinero y la familia, lo sucio y la esperanza. Marion se dedica a la introspección. A su manera y un modo de hacerlo consiste en seguir los impulsos del inconsciente espontáneo que se manifiesta en los sueños. Muchos de ellos giran en torno a su familia y casi literalmente están vinculados a su empeño por solucionar el conflicto. Así explica uno de estos sueños. Vamos juntos toda la familia, con ropas finas y muy caras, de telas recamadas en oro y muy gruesas. Vamos andando por esta carretera. Es un hermoso día. El tiempo es maravilloso y el paseo es agradable. Pero de repente veo con el rabillo del ojo que hay gente en los prados a ambos lados del camino. Gente en la que ni habíamos pensado. Gente corriente que nos mira con envidia y curiosidad. Siento apuro y quiero decirles algo y consigo apartarme de mi familia. Y a continuación me veo en un prado con gente corriente, contemplando desfilar a los Rockefeller y me siento feliz de no ser uno de ellos. Pero su mejor sueño se desarrolla durante el día y consiste en haber dejado totalmente atrás la identidad Rockefeller. Es ella quien afirma con apasionamiento. Habría que extinguir la fortuna. Estuve en Woodstock con mi padre hace poco y nos dijo que iba a hacer testamento. Yo no quiero su dinero en herencia para mis hijos. No quiero que tengan que pasar lo que nosotros hemos pasado. Espero que llegue pronto la revolución social y nos exima de la obligación de tener que hacerlo nosotros. Quizás el extremismo de la formulación moleste a algunos de sus primos. Pero desde luego no es la única en desear que el mito de Horacio Alger ocurra a la inversa. En cierto modo, todos los de la cuarta generación son príncipes y princesas que anhelan ser pobres. Interesante el inicio de esta cuarta parte que se llama Los primos de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.